Buenos días, cortijeros. Nosotros, como nos negamos a que el domingo se acabe... Ahí te has dejado un macho sin pillar. Como nos negamos a que el domingo se acabe, hemos bajado del cortijo y hemos cogido una pista que va desde la carretera de Archivea-Campo de San Juan hasta Moratalla. Y queremos llegar a comer al agarre, que después os lo vamos a enseñar. Es un sitio, bueno, para los que nos gusta la caza y para los que nos gusta este mundo, pues se llama el agarre por eso, por el tema de la caza, de las regalas y tal. Y yo nunca he hecho esta pista y trunco lleva tiempo diciéndome hacerla y hoy pues la vamos a hacer. Así que vamos a ver qué tal se da. El sitio es, pues ya ves. Sierra y Sierra y Sierra. Y después os voy a enseñar un poquito del pueblo de Moratalla, que es precioso, para quien no lo conozca, quien no se ve por aquí, no haya estado nunca. Un espectáculo, sobre todo para verano, está el río. El año pasado nosotros estuvimos bañándonos y bueno, chulísimo. Tronquico, di algo, cariño. Algo. Es que está pensando mucho. Está pensando en que me gusta la espera de Matisse. Que tengo mucho vicio, dice. No te crees. Nada, ahora os iremos enseñando cortijeros. Claro. Que tengáis un feliz domingo. Mirad, os vamos a enseñar una cosa que hemos visto. Bueno, estamos aquí, pues ya ves. Donde no nos gusta esta tronco y a mí. Mirad, lo que hemos visto. No nos vamos a bajar porque esto estamos en pino. Mirad el paso. Aquí tiene que haber alguno más, seguro. Mirad el paso. Mirad. Sí. Mirad. Eso te lo ciervo. De cuando... ¿Os acordáis lo que os dije, que siempre están en línea recta? No, no. Pues mirad. Esperad. Allí, ¿lo veis? De cuando están tirando la borra. Que les pica mucho y se rascan en los pinos y los marcan todos. ¿No, nene? Sí. Y también va a abarcar territorio. Marcan su territorio. Y los tiene... Os dije el otro día que estaban en línea recta. Que eso me lo enseñó tronco. Ahí tenemos ese que mirad cómo está. Bueno, ese está ya seco. Allí está aquel. Y si seguimos, pues... Veríamos más, pero... No vamos a seguir. ¿Para abajo o no? Para abajo a lo mejor no, pero para arriba seguro. Así que nada. Continuamos con nuestra ruta. Madre mía, que sí, otra para subir allá arriba. Por dios, por la virgen. Bueno, cortejaros. Ahora viene, como dice el tronco, cuando la matan. Hemos llegado a un cruce de camino. Y el tronco ha pasado por aquí por lo menos una vez hace no sé cuántos años. Y no sabemos para dónde tirar. No, yo sí sé, ¿eh? Para dónde tirar. Pito, pito, gorgor. Puede ser que ya que más donde queremos. O puede ser que no. Mira el tronco cómo piensas. Yo sé que para la izquierda... Te vas para allá, para la derecha, para allá. Para la izquierda tiene que haber más sierra. Mira la hora que hay. Todavía no hemos comido ni nada. Pero bueno, no pasa nada. Hemos almorzado. Cuéntelo, Fraile. Ahí pone, fuente de los Fraile en uno y en el otro, que es por donde venimos, Pinal Negro. Por ahí tenéis el tronco de la Caravaca. Eso está claro. Pero nosotros queremos ir a Maratalla. No queremos ir a Caravaca. ¿Ha ganado el pito, pito? Bueno, pues nada. No cogemos ese camino. Estas son decisiones de la vida. Coge un camino u otro. Bueno, hemos cogido este. Ya veremos por dónde salimos. Vamos a ver. Yo no tengo miedo. El que tenga miedo, que no nazca, como yo digo. Miedo libre. Cada uno coge todo lo que quiera. Hola. Os contaremos a ver para dónde llegamos. Bueno, pero ahora hemos salido de asfalto. Bueno, asfalto. Bueno, sí. La carretera esta tiene más años que el tronco y yo y todos nosotros juntos. La Virgen. Mira. Vale. Se ven las raízas debajo del cuarto. Nosotros siempre rodeados de pino. Si yo se lo digo a mi madre, que me tendría que haber llamado Marí del Monte, pero no. Está bonito esto. Esto es precioso, mira. Y hay cada casa por ahí en medio de esta... Es guía. Esto que no se sabe. Madre mía. Se supone que por aquí creemos... La antena aquella, sí. ¿Es bueno? Sí, la antena aquella, sí. Ya ha visto la antena y ha coge cobertura el tronco. Vamos bien. Vamos, los tijeros. Ahora os decimos dónde hemos aparecido. Que nosotros somos capaces de aparecer por allí. Y ahora hay que nos digan, hey, Pachi, y decir, pero fijo. Así que os seguimos contando. Familia, que hemos llegado, ¿dónde íbamos? Que el tronco ha cogido el camino bueno al final. Igual que cuando empezó conmigo, cogió el camino bueno. Lo mismo. Mirad dónde hemos llegado. Mirad. Bar, el agarre. ¿Eh? ¿Será de caza o no será de caza esto? Ahora... Ahora, a ver, a ver. Ahora os enseñamos por dentro un poquito que lo veáis. Eh, pues, chulísimo. De lo que nos gusta a nosotras, ¿no? Vamos a tomar una Coca-Cola con dos hielos, pero ya. Pero, pero, vamos. Madre mía, hemos hecho sierra. Sierra, carretera, montaña, yo qué sé. El tronco dice que ha cogido el camino bueno. Yo creo que había otro más jabón. Los tractores no pasan por ahí. Los tractores por ahí no pasan, ya te lo digo yo. Nada. Vamos a ver si tomamos un bocadito. Ahí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mira, cortijero. Este es el bar de la tarde. Mira. Mira a ver si es de caza o no. ¿Eh? ¿Es de caza o no es de caza el bar? Mira qué parece. De revistas, de recortes, una ruiz. Mira el tiro que lleva la ruiz en el cuerno. Mira. Y el marranillo este. Este estamos aquí con el que lo mató y que pesaba 60 kilos. Mira cómo es el marrano. Y aquí estamos con un amigo que será el que más marrano haya matado. Yo creo que de España, así te... Y está aquí contándonos anécdotas y vamos. El tronco y yo estamos quedándonos muertos. Enpoca bien. Así que ya sabéis. Sí, le he enseñado el tiro que lleva en el cuerno. Mirad. Mirad qué fino era. Y esto es una pared con revistas, con recortes. Esto es una pared con historia. Así que ya sabéis, si veníamos la talla, alba el agarre. Este es más feo de grande, como dicen. Y el ciervo, pues para mí quisiera uno. Igual que este. Bueno, aunque fuera más pequeño también lo quisiera. Ya sabéis. El va el agarre en moratalla. Mira, cortijero, mira qué rana. ¿La veis? Ahí. Acaba de saltar y se ha metido aquí en la poza. Mira qué bonita. Mira. Ah, qué cara. Y los mosquitos también. Me parece un cocodrilo, la rana. Un caco susto. Estamos aquí en las pozas de Somogil. Pero esto es una pena. Sí, pero que él ha tirado la piedra y no se ha movido. Mirad. Uy, ¿la veis? Ahora se ha ido nadando. Mirad, ¿la ves? Estamos aquí, mirad. Esto es una pena. Pero una pena. Esto el año pasado estaba de agua. A tope. Estuvimos nosotros aquí. Bueno, el año pasado ya había pocas. Estuvimos bañándonos. Y ya había pocas. Pero es que este año ya hay... Esto antes, donde estamos nosotros... Era todo agua. O sea, no hacías piel. Y ahora no sé si escucháis, pero solo hay rana. Mirad, vamos a ver si vemos alguna. Ayúdame a buscar rana. Aquí se ha metido una, pero no la veo. Madre mía. Mira, tronco. Ahí tenía un sapo. Madre mía. Esto es una pena. Aquí antes eso no hacía pie. O sea, era todo agua. Y aquí venía a bañarte y... Y tenías que ir con la corriente del río. Y ahora... Mira. Vamos por aquí andando. Mirad. Todo seco. De vez en cuando hay una poza. Y están verdes y llenas de mata. Y este verano aquí... Va a ser una ruina. Aquí sí caño. En todos lados. El caño va a ser jodido. Este verano va a ser jodido en todos lados. Madre mía, pero es que mirad cómo están las pozas. Es que esto es... Mirad. La fecha se está moviendo y me ha visto así. Todo seco. Qué pena. Y todavía... Hay gente que te dice... No, si no hace falta que llueva... Pues manos más. Todavía hay gente que te dice eso. No, si... Si no hace falta que llueva. Qué pena de los animales. Los animales, mirad, a ver. A ver de dónde van a beber agua. Imaginarse el verano que nos espera. Madre mía. Hemos comido... Allí en el agarre y queríamos enseñaros las pozas. Para deciros un sitio en el que podíais venir a bañar o y tal. Pero mejor que nos vengáis a bañar. Hombre, más para abajo habrá agua. Hay 80 metros más abajo. Son las pozas desconocidas. Que hay una de agua caliente y una de agua fría. Pero ya veremos a ver si este verano... Madre mía. Esto antes era un espectáculo. Pero este año... Nada. Así que nada, cortijero. Esto es Morataya. Y estas son las pozas del Isromujil. Están conocidas. Pero la sequía está acabando con todo. Mirad, otra ranita ha saltado aquí. Mirad, otra. Vamos a ver si la podemos. Aquí está el agua como tú. Ya. Me la pongo. Las ranas a mí me encantan, cortijero. Me recuerdan a mi abuelo. Por eso llevo una tatuada en el pecho. Anda, qué pobre de mí que era bonito. Me recuerda a una rana a tu abuelo. No, hombre. Y me recuerda. Porque cuando yo era muy pequeñita me sentaba con él al fresco. Y le decía, abuelo. Bueno, abuelo no. Le decía, velo. Velo, se escuchan las lanas. Y cuando el pobrecito estaba muy malico me lo recordaba. Esto, cortijero. Aquí, esto que veis. Esto era agua. Y ahora son pozas con ranas. Pero no. Y estamos en abuelo. Eso, y estamos en abuelo. Esto debería de estar así en agosto. Y tampoco. Porque esto nunca se ha secado. No. Nunca ha dejado de pasar agua. Lo que es. Así que nada. Esto está fácil de andar. Sí. Nosotros vamos a parar. Madre mía. Así que nada, cortijero. Todas son las famosas pozas del sumojil. Ahora os enseñaremos más para abajo si encontramos agua. Ahora cuando vayamos para allá os la enseñamos. Y por lo menos en el chino del pueblo tiene que ver. Claro. Mira, cortijero. Vamos por un sitio donde el año pasado estábamos bañándolo. Y mira cómo te teño. Siku, 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 siku. Es que no queremos grabar para adelante porque hay gente bañándose. Pero todo esto el año pasado era agua. Aquí el año pasado. Aquí estuvimos bañándonos. Pero en verano. Estuvimos bañándonos y este año, mira. Y no queremos eso. No queremos enfocar para adelante porque hay gente bañándose. Enfoca el agua. Espera. Que desde aquí sí podemos. Mira, espera. Mira. Eso es una puza de agua caliente. Dicen que agua caliente. Aquí debajo está la fría. Aquí vamos a ver si yo no me espera. Con cuidado. De no matarme. Madre mía. Pero si es que esto el año pasado aquí tenemos... Aquí tenemos fotos, Tronco y yo, todo esto lleno de agua. Pero lleno y corriendo. Sí, sí, sí. Era como una cascada aquí. Super chula. Madre mía. El agua fría. Mirad cómo está. Vacía. Que ahí no te puedes bañar. Y aquí yo el agua caliente que ahí sí te puedo bañar. Pero esto es una pena. Pero una pena. Madre mía. La sequía que tenemos este año. Esto era supuestamente la época. La de caliente y fría. Porque la de caliente era esta. Pero no es porque le echaran hielo. Sino porque en esta caída el agua que corre. No está estanca y entonces está aquí. Sin embargo en aquella no corre el agua y está. Calentita. Y entonces había un cambio de temperatura. Sí, pero que caliente no está. Que caliente tampoco está. Sí, en precario. Pero esto es una pena. Esto es de verano. Aquí no se puede bañar nadie. Nada de cortijeras. Estas son las famosas pozas. Vamos a seguir paseándonos y enseñando cositas. Gracias. 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 Gracias.